¿Qué? ¿Qué? Esta canción se llama La Soledad Gracias Besito aquí Gracias Marco se ha luchado en paranoia El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa negra que es que fue de la ciudad Su barco está vacío, el marco sigue Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia no me puede dividir Los corazones son solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas junto a la calma sincera Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto amarte Si está En la iglesia y matemática Tu padre y sus consejos estimuló tu amor En la causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado el rey sin contar conmigo Te ha dicho que ya lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Cantando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes espero No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Así posible viviría así La vida de los dos Por eso es breve, cariño Mi amor No es solo de la hora Es de silencio en mi interior Es de que tú me vayas Hacer así la vida sin tu amor Por eso es breve, cariño Porque es todo lo que es breve, cariño Es imposible Y en la hora La soledad de los dos La soledad de los dos Es de silencio en mi interior Es algo que tú me pasas La vida sin tu amor La vida sin tu amor Por eso es breve, cariño Por eso es breve, cariño Porque es todo lo que es Es de silencio en mi interior Es imposible separarse La soledad de los dos La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad